Para la gente que te gustan los corridos Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Para la gente que te gustan, para la gente que te gustan Recorre por la cintura, no vuelves bien los hombros y la calea no es sabrosura No vuelves bien los hombros y la calea no es sabrosura Y luego te dice así Ay chiquitita linda, pero tú sabes mi mamá, como te quiere tu papá, ve Ay chiquitita linda, pero tú sabes mi mamá, como te quiere tu papá, ve Que le pase a Lupita, o se le pase a Lupita Que le pase a esa niña, o se le pase a Lupita, o se le pase a Lupita Que le pase a Lupita, o se le pase a esa niña, o se le pase a Lupita, o se le pase a esa niña Que le pase Lupita, que le pase Lupita, que le pase esa niña, que es lo que quiere, porque no pistea, que le dice su papá, que le dice su mamá, que le dice su mamá, que le dice Lupita, que le dice Lupita, que le dice Lupita. Sí, 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 sí. Que le pase Lupita, que le pase Lupita, que le dice Lupita. Lupita, que le dice Lupita, que le dice Lupita. ¡Toma Dani! ¡Toma Dani! ¡Gracias!